Cuando tú armas aquí, me acuerdo que para el segundo o tercer show que yo me acuerdo que nos coincidimos en algún lado, ya tenías manager. O sea, ya estabas con Bumpy en ese entonces. Ajá, ya como en el quinto, sexto show, por ahí, güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo diste ahí con Bumpy, güey? ¿Te recomendaron? ¿Él te buscó? ¿Tú lo buscaste? Yo no sé. Yo, este, por lo mismo que me andaba moviendo y estaba de flojera la chamba de tú estar levantando el teléfono. Le digo, es necesario, hay que hacerlo cuando vas empezando, pero... Cualquier negocio, ¿eh? Cualquier negocio, sí, 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 exacto. O sea, el negocio que sea de que levanta el teléfono. Pero ahora yo necesitaba que ahora sí los escenarios donde iba a ir, pues, tuvieran ya un impacto de gente que se pudiera clavar. Porque, pues, aquí estaba tocando para amigos, familia, el amigo de amigo y todo. Entonces, fue como que ya, ok, siento que ya puedo aventarme un show un poquito más en serio. Y entonces, pues, igual, este, le hablé a varios, a varias personas del medio, este, y Lalo Morales justo estaba grabando en Victoria, este... Te paso, otro güey también bien talentoso, cabrón. Bien, sí. Y ahí estaba, en lo que estaba grabando, me, le platiqué cómo iba y me dijo, oye, pues, yo conozco a Sergio Tigen, a los buen Bumpy, güey. Este, vamos a comer, güey, vamos a comer, le dije, va, con eso, güey. O sea, yo nada más, pues, para echar una platicada, güey. Y fuimos a comer, güey, y me dijo, pues, mándame las rolas y vemos qué onda. Este, yo tenía poquitas canciones que había sacado, o sea, que ya en... Pero tenía como que algunas que ya estaban en mezcla y todo. Entonces, dije, déjame, te voy mandando para que tengas una idea como para dónde va el proyecto. Y yo te entiendo, o sea, se aprecia un chingo en esos momentos la gente que te da un lugarcito, güey. O sea, yo me acuerdo de... También busqué mucha raza para pedirles asesoría de qué, güey, qué hago. Digo, por el contexto indie, ¿verdad? Que ya cuando estás en una disquera es otro pedo y no tienes que levantar tanto el teléfono. Sí, pero como que empezando así indie desde cero, se aprecia cabrón, güey. Y te vas dando cuenta cómo, digo, también toda esa raza empezó igual que tú, de cierta manera. Con un chingo de miedo y teniendo que empezar a armar. Y luego nos toca regresarlos. O sea, si al rato se logran cosas así chidas y al rato alguien pide que va empezando, pues creo que voy a poder entender el momento y con lo que se pueda ayudar. Decir, pues sí, güey, o sea, a mí me pasó. Yo me acuerdo, digo, a mí me tocó coincidir con Bumpy. Un saludo al güey en Bumpy, un tipazo que tiene años en la industria. A mí me tocó conocerlo con Dopen, ese chaval, Pininos. Y la neta, ese güey sí es bien talón. Y a Lalo Morales también. Sí, no, a Lalo Morales, ese güey sí tiene toda una carrera también. Y junto con Victoria, ¿no? Que el vato siempre ha estado ahí como el brazo derecho y socio de Victoria Records. Y pues el vato es súper talentoso. Pero él más detrás de cámaras. Sí. Bumpy ha sido promotor de muchas bandas y ha generado festivales, conciertos, etcétera, ¿no? A lo que voy es, Bumpy en la comida te dice, va, güey. Bumpy todavía no estaba en Apodaca. No, no, no. Bumpy era independiente. Era independiente. De hecho, o sea, no me dijo en la comida, va, mi joven, mándame tu material, güey. Mándame todo lo que tengas. Entonces le envié todo. Yo también ya estaba como que en pláticas con otras personas, igual que igual me habían presentado. Y no escuché de Bumpy como en un mes. Hasta que me habló y me dijo, va, le entramos, yo te voy a buquear en buenos shows y todo. La idea es este plan. Tengo una empresa que se llama Tal, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Sí, se me fue el nombre. ¿Canica Naca? Canícula. 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 Canica, pues sí, cierto. Canícula. Canícula. Y este... Era algo, cani algo, güey. Güey, yo pues en ese momento dije, órale, güey, alguien ya... Formal. Alguien formal, güey. Este, pa, le dije, pues órale. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahorita estoy justo en un, no sé, trame y bla, bla. Me dijo, te hablo en unas semanas y arrancamos. Por lo pronto ya te tengo un show. Y no es en Monterrey. Este, yo, va, ok. Otra vez dije, ¿sabes qué? Déjame, me vuelvo a poner las pilas, a ver, a seguir componiendo. Como que me prendí, güey. Me prendí y dije, esto, pues va... Ya prendió. Va a ser, ya prendió, qué onda. Y me habló como las, como las dos semanas, tres semanas. Me dijo, oye, este, no, nada más para decirte que, pues ya, este, voy a cerrar la empresa. Este, y yo sí, qué chingados. O sea, me hace que esta, era too good to be true. O sea, me dijo, nada más que me voy a, porque me voy a Podaca. Este, entonces, pues déjame, te mando lo nuevo, porque pues me atrago a mis artistas. Y yo, fuck, güey. O sea, chingón, güey. O sea, ahora estoy en... En un roaster más amplio. En un roaster más amplio, güey. Gracias.